Amigos, carita, carita con retos extremos, 300 bits o una suscripción Puedes regalarla o suscribirte, y en cuanto se suscriba pues ya puedes comentar en el chat de suscriptores Eh, bueno, eso cuenta como tirar a alguien, ¿no, gente? Vale, tengo que tirar a alguien y nada más empezar, pero es que ni he podido, ¿eh? Interesante Vale, gente, de momento que era cara normal, porque nadie puso reto Bueno, puso uno, que era tirar a uno y ya lo cumplí Así que, vamos allá, gente, no hay retitos Así que, carita, carita normal, ¡ojo! Bueno, no sé ni cómo he llegado, de verdad, no sé ni cómo he llegado Eh, amigos ¡Venga, mucha suelta! ¿Dónde el equipaje? ¿Sin el equipaje? ¿Sin el equipaje? ¿Sin el equipaje de vuelta? No hables durante un minuto No hables durante un minuto ¡Ya está, gente! ¡Qué rico, la verdad! Ojalá pasen ya los años No hable durante otro minuto No hable durante otro minuto ¡Ve hasta el Maze Bank! Ya puedo hablar, tanto Se anularon el reto, obviamente Me quiso callar la boca Bueno, gente, tenemos que ir hasta el Maze Bank Fantástico Bueno, fue un placer jugar a este cara cara, gente Descanse en paz, mi victoria Hostia, estoy en la otra punta Gente, de verdad Por mi madre de mi, Alba Me voy a tocar en cuanto acabe el directo para relajarme, gente Antes de callar otro minuto, gente Por lo tanto, el reto del Maze Bank se anula ¡Ve hasta el Maze Bank! Hablando de tortuga ¿Habéis visto como chingan, cabrón? Se ponen... ¡Te anularon, diabete! No pares de hablar gritando durante un minuto ¡El mapache de mierda me comió todos los huevos! Bueno, gente Segunda posición Cállate otro minuto Dani, ¿sabes que el chocolate Milka Tiene un químico que hace que te toques a mi mamá? ¡Ya decía yo, cabrón! Cállate otro minuto Cállate otro minuto cara feliz durante un minuto como la de cara de paco bueno amigos vamos a ganar cara a cara voy a intentarla vale me tengo que hallar otro minuto gente vamos a ganar ya puedo hablar tantitos ya puedo hablar tantitos calladitos todos ahora calladitos vosotros aparentemente a diabetes no le gusta mucho mi voz aparentemente no es que a diabetes le guste mucho mi voz porque simplemente tengo que agarrarme los cojones y apretármelo hasta que me explico bro ese timing cabrón gime durante un minuto los huevos se juegan gente los huevos se dan para que juegue a otra persona bueno gente ahora ya no tengo que callarme hablando de tortugas tengo que hablar cantando cállate un minuto junto con el reto de gemir que te pusieron que no entiendo gente no lo entiendo que gime vale vale mmm 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 Música 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 Suspente Música Música ¡Gracias! Hhm 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 Ya puedo hablar, gente Ya puedo hablar Si me quedé sin Bim, me fundaron adiós Bye, mandale saludos a Juan Porfi, un solo de Juan Muchas gracias Diabete Grande, grande Diabete Voy a enviar Diabete Estás puesta a enviar 40.000 bits Para dejarme callado todo el tiempo O sea Y ya estaría Si se que te haga gusto Diabete Muchas gracias Diabete En el tenis, no me gusta En otros lugares la hierba Pues nada gente, tenemos que ir a Paleto y volver No sé lo que es Paleto, pero ¿Qué es Paleto? Nada gente Hemos perdido amigo, voy cuarto No sé si me indicen que vaya Paleto He perdido cabrón Don de Trevor, vale Pues nada gente, nos vamos a Don de Trevor Es un camino bien largo Mami En fin Nos la comimos amigos ¿Se te ha salido Chiqui Play? Sí, eso es cuando se te cae la conexión Aparece que se va todo el mundo, pero en verdad que te has ido Eres tú, ¿sabes? El pueblo que está arriba Ah, este Vale Oye, Julián que haces jugando Julián es el que hizo Metagaming Fratero, saca Julián de la crib Julián no puede jugar en Una semanita amigo El Metagaming está muy penadito A menos ganado Chiqui Play, cabrón Hostia, la piedra como pesa Como pesa la piedra La roquita El Petrol Toma Eh, esta piedra Hostia, estaba como Uy, 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 uy Estaba como suspendida en el aire, cabrón Es bien increíble Ponga un reto De que vaya a la secta de los viejos desnudos Pero hermano, tú que quieres que me banen, hermano Tú que quieres que me banen, bro Ay, Dios mío Bueno, Mainava, ¿cuántos puntos te quedan, amigo? ¿Puedes ponerlo por el chat? Gente, te vienes a Mainava, gente Voy a perder Voy a perder, mi gente ¿Qué es Metagamer? Metagaming es mirar el directo para saber lo que está sucediendo en la partida ¿Sabes? Y actuar en consecuencia ¿Qué estás bebiendo? Creatina, amigo Y cuando me acabe la creatina La proteína Amico Vuelvo a preguntarlo, ¿eh? ¿Qué es Metagamer? ¿Qué es Metagamer? Vamos, gente Hemos llegado a paletas Al menos puedo seguir jugando Eso ¿Qué es? Metagamer No para de preguntarle al cabrón, ¿eh? ¿Qué puñetazo tiene dado? ¿De qué es la queratina? Es... Bueno, es un suplemento deportivo Todos quietos Bueno, Dani, a cambio, ladra para mí Bueno, gente Todos quietos, gente Uf, no sé Se me ha atragantado un poco Y ya hay algo en la garganta Todos quietos, gente Tontito Tomás me dio su prime, cabrón Para que os quedeis quieto, cabrón Ahí está Tontito Muy bien ¡Ojo! Gente, que tiene algo muy épico Pero muy épico, cabrón Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira Y... Toco, toquen, cabrón Toco, toquen Ahí está Dani quieto Pues nada, gente Me tengo que quedar quieto Todo lo que queda de carrera Fantástico Subo bien, gente Dezca la cara, ¿eh? Mi gente Que alguien me mueva, cabrón Ah, gente Que aproveche, chiquiplay Amigos, sacerita, crack Que comas bien, rico Y ya sabes Dici a la hueva blanquita Dino a la hueva negrita, cabrón Hueva negra, bro Qué cosa más rara Nunca he probado la hueva negra Ah, es cabrón Espérate La hueva negra es Ojo Cetaleo que se suscribió Tiene reto Cetaleo, ¿eh? La hueva negra Tiene otro nombre, hermano ¿Cómo es? Esto que se vende Que es muy caro Es que lo mismo No has comido hueva Has comido Caviar Eso Caviar Que no es lo mismo, creo Gente Vamos a perder Es muy caro, claro Pues entonces has comido caviar Todos quietos Menos Dani Todos quietos Gente Menos yo Totitos Todos quietos Ay, cabrón Que no pillo el punto Todos quietos, gente Todos quietos Totitos El caviar Nunca lo he probado yo Vamos Miki regaló Otra vez Miki, ¿qué dice? El cabrón me dijo Que era hueva Bueno, la verdad es que No entiendo mucho Lo mismo era hueva, ¿eh? Hueva negra No tengo ni idea, la verdad Todos quietos Menos el primer lugar Bueno, gente Todos quietos Menos Mainava Y ojo porque Josema se suscribió Con el Prime Y tiene reto Josema Sálveme la vida Josema Por favor Mike, Mike, Mike Nada, va a ganar Mainava, gente El caviar es un tipo De hueva Ah, amigo Ah, claro Entonces Es hueva, claro Josema Comenta Nah, Josema Yo creo que se ha suscrito Por apoyo Es grande Josema Humilde Josema No tira reto Vale, Mainava Le queda el último vehículo Que es muy lento Creo que el último vehículo Es la No, comenta Es la Es la grúa Va muy lento Va muy lento Pero cuando llegue aquí Mainava Habrá ganado la actividad Gente, cuidado Todos quietos menos Dani Gente, todos quietos Dijo Josema Todos quietos menos Dani Si, si, si ¿Qué pasó? Mi gente De verdad Voy a ganar este caracara Tontito Entiéndalo Entiéndalo Gente, voy a winearla Tontito Miki regaló Otra A ver ¿Qué quieres? Miki Que me quede quieto Y el primero se mueva ¿O qué? Todos quietos menos el primer lugar Vale Pues nada, gente Todos quietos menos Mainava Mi esposa dijo Pediste esta movada Por Dani Red Caro Y malo Claro, Chiquiplay Es que has pedido La hueva errónea Chiquiplay Has pedido La hueva errónea ¿Cuánto te costó Chiquiplay El caviar? Hostia No sé No me lo veo ni imaginar Gente, va a ganar Va a ganar Mainava No va con la grúa Va con un vehículo más rápido No Si llega y atrás Wineará Es bien tarde, mami Casi 100 euros Hostia Nada, es una locura eso ¿Eh, gente? O sea A ver, yo no sé vosotros ¿Ha ganado? Ah, no, que le queda ¿Ha ganado, Mike? Ah, sí, sí Va a ganar Va a ganar Va a ganar ¿Ha ganado? No, espérate Mike Gano F, gente